La luz no se apaga, enmueve el rico y desesperada Ya estás mojada, pero no para, hazmelo ya Mami sé que te encanta que te abra la pierna y te quente la 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 Te chingo a lo maldito, vayase todito por la eternidad Mami sé que te encanta que te abra la pierna y te quente la 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 Te chingo a lo maldito, vayase todito por la eternidad Amiguita duerme una noche entera, te hago lo que quieras Me porto bonito y te hago mi nena, bajo la luna llena Y pa' lo mío sin tocar la amistad, aunque la cama sea mi otra amistad Nada de celo, cero complicidad, solo chingamos rico y la 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 luz no se apaga, pa' ver tu cara Te mueves rico y desesperada Ya estás mojada, pero no paras Quiero que jimas, quiero que jimas, hazmelo de pana Mami sé que te encanta que te abra la pierna y te quente la 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 Te chingo a lo maldito, vayase todito por la eternidad Mami sé que te encanta que te abra la pierna y te quente la 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 ma Maí sé que te abra la pierna y me odezca la 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 Maí lo maldito, vayase todito por la eternidad Maí si tú querés, yo de rato chingo en el Mercedes Ando de pana y eso le duele No suba fotos, na pa' las redes, na' pa' la tele Entonces como to'a, to'a' que me dejas como loca y el corazón me lo roba, roba. Ven a pégate, mientras yo te toco tú relájate. Siéntate encima de mi glow, rózame. Sal la mierda, mami, no le creas, no le creas. Solo desnúdate, mami, poco a poco tú devórame. Poco a poco tocando tu cuerpo, llego a tu punto G. Mami, sé que te encanta que te abro las piernas y te cante la la, la la, la la, te chingo a los malditos. Mállese todito por la eternidad. Mami, sé que te encanta que te abro las piernas y te cante la la, la la, la la, a los malditos. Mállese todito por la eternidad. Se pone pornográfico y me pide que la roce. Hija de los dioses, século en mi paraíso. Me enamoradizo, le gusta verme que goce. Yo también le hago bebé porque no hay primerizo. Yo abajo le reviso como si fuera matrón. Pero soy el patrón real, no de cartón. Yo conozco la vuelta, no dejo acumulación. Le canto la 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 y provoca una alusión. Imagínate tú y yo con vista al mar tirando tu cabello. Yeah. Yeah. Imagínate tú y yo con vista al mar tirando tu cabello. Yeah. Oye. Nos volvimos millonarios sin querer. Dime los Zeus. Dime los bailitos. Estamos matando. Maquia Record. Ryll&J Bung. Bung. Gracias por ver el video.